Música Oye, que chulo, que chulo, que mañana, de verdad que me lo estoy pasando super bien Lo que ha sido, que me he quedado flipando, es con lo de las, con el papel Ahí he flipado Y quería, bueno, avanzar, ¿eh? Buen día a todos ¿Cómo va el tema? ¿Ve o no ve? En fin, ¿vamos bien? Pues quería agradeceros a todos de estar aquí, a vosotros, Leo, Ruth, por esta fantástica mañana Y también quería, pues, daros las gracias porque es un placer y es una oportunidad estar hoy aquí Para hablar de algo que puede ser nuestra, como veis ahí detrás, nuestra mejor aliada Para educar a nuestros hijos, pero también nuestro peor enemigo La comunicación Desde que los miráis al levantarse Hasta que les dais el beso de buenas noches Les estáis diciendo, les estáis comunicando un montón de cosas Pero antes de seguir, veo aquí mucha gente, 1.540 personas, has dicho antes, Leo ¿Cuántos niños hay? Porque estamos todos aquí, vamos a hablar de educación Pero creo que somos adultos, ¿no? Hay muchos niños aquí, a los que podamos escuchar hoy ¿Hay niños o no hay niños? Hay uno, ¿verdad? Solo Pocos niños veo Fijaros que hay una cosa que tenemos todos en común Y que nos ha empujado a todos a venir aquí ¿Sabéis qué es? ¿Qué es? Los niños Los niños nos han empujado a venir aquí Pero frecuentemente hablamos en conferencias o en cursos de niños, de educación Pero somos los adultos, con mirada de adulto, los que hablamos de los niños Así que permitidme que hoy os traiga algunas frases, algunas situaciones de los niños De los niños de sus palabras y de lo que sienten y de lo que piensan Yo vengo de La Granja Una granja escuela que está situada en Santa María de Palau Tordera Acerca de aquí, a pies del Parque Natural del Monseñ Por donde pasan cada año 10.000 niños 10.000 alumnos de escuelas públicas, privadas y concertadas Que vienen a hacer sus colonias, excursiones escolares Niños desde P3 hasta la ESO Niños de pueblo y niños de ciudad Y cuando trabajas aquí en la trinchera de la educación que nosotros decimos Donde todo te salpica Pues bueno, te pasan cosas, ves cosas Y muchas veces te enteras de la película Cada vez más, pues bueno, vemos muchos niños enfadados con el mundo mundial Yo siempre digo que esos niños están ahí Pues para hacernos a todos un poco De hecho, cuanto más retador es un niño Más grandes hemos de ser nosotros Como padres, como madres o como profesoras Pero bueno, para eso estamos hoy aquí Para salir por esa puerta siendo un poquito más grandes como padres y como madres Y voy a empezar hablando de lo que nos dicen los niños Y el primer niño que quiero explicaros la historia es de Isaac Isaac es un niño que vino a la granja con 12 años Con su clase de primero de ESO A hacer una excursión que se llama Somos una clase, Somos un equipo Aquel día hicimos, recuerdo que hicimos tres dinámicas Liderazgo con el caballo, el puente de la comunicación positiva Y también le hicimos la ruta de la confianza Y cuando acabamos nos fuimos a un prado, como siempre hacemos Y le hicimos una pregunta a todos ¿Qué te llevas de hoy? Y cuando le llegó el turno a Isaac Nos contestó De hoy me llevo a saber que le importo a alguien Eso fue lo que nos dijo Bueno, supongo, imagino que, claro que debe importar a sus padres Pero aquí lo que yo crea no importa Aquí lo único que importa es lo que puede creer un niño con 12 años Y con 12 años, creer eso es francamente peligroso El problema, ¿sabéis cuál es? Que hay un montón de Isaacs repartidos por los institutos y escuelas del país Pero un montón, mogollón Eso es lo que está pasando Y la pregunta es Os pregunto a vosotros, padres, madres ¿Qué pasa? ¿Tan ocupados estamos? ¿Tan ocupados estáis? ¿Qué no podéis decirles? ¿Eres importante para mí? ¿No tenemos tiempo para eso? Alexandra, una niña de 14 años Un día me hizo, me vino y me hizo una pregunta Que no supe responder Y mirad que tengo rollo y labia No supe, no fui capaz Me pregunto ¿Por qué los mayores os creéis Que el mundo de verdad es el vuestro Y no el nuestro, el de los niños? Y no supe que contestarle Como os decía ¿Vosotros sabéis la respuesta? ¿Por qué no os lo hemos creído? Porque, claro Si ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no le estamos diciendo? ¿O qué no estamos teniendo en cuenta? Para que una niña de 14 años Nos diga Que por qué no tenemos en cuenta su mundo Porque, claro Si no tengo en cuenta su mundo La tengo en cuenta ella Nos tenemos en cuenta a ellos Pero, claro Cada tarde Corre Haz los deberes Corre en merienda Corre, dúchate Corre la cena Corre a dormir Que mañana Que mañana vuelve la competición Y en nuestra inmensa incoherencia Porque cuando trabajas en un lugar Nosotros en la granja Se les da el espacio Se les da el tiempo Sí, hacemos educación emocional Es mucho más fácil Pero da igual No hace falta hacer educación emocional No importa Si vemos un mundo Os aseguro Que es muchísimo más auténtico Que el nuestro Pero muchísimo más Y otra cosa aún más Mucho más coherente Y nosotros En nuestra inmensa incoherencia Corre, corre, corre Y cuando tienen 10, 11 años Entonces Les damos a veces Una pastilla Para que dejen de ir acelerados Porque se han pasado tres pueblos Y me diréis Ya, pero es que El mundo es acelerado Sí, ya Pero ¿Quién ha escogido Vivir en un mundo con prisas? ¿Tú o él? Niños pequeños Como Neil De cinco años Vino en verano Un niño precioso Rubito Y antes de subir al autocar Ese día Le dijo a su monitor A su monitor A Lidia Que por cierto Lidia está allá Levanta la mano Que te vean Por si alguien quiere Luego Tengo testimonio Y da la historia Antes de subir al autocar Le dijo a Lidia Mi mamá Necesita semillas de alegría Le daré las mías Él llevaba un collar Con un saquito Con semillas Y en ese saquito Él había colocado Había hecho Al farsallet Que decimos aquí Porque todo Con Lidia Habían hecho un taller Y había cada uno escogido Cuáles eran aquellas semillas Que cada uno creía Que necesitaba Cuando llegó Habían semillas de empatía De responsabilidad Habían semillas de autoestima Pero él escogió alegría Pero él escogió alegría Porque creía Que quería más alegría En su vida Imaginar la conciencia emocional De un niño De tan solo cinco años Lo que no me esperaba Es el mail Que recibía Al día siguiente El mail De la madre De Neil El mail entero Está en mi libro Entenado para la vida Pero os lo voy a explicar Resumir Me decía Esta mañana Como todas las mañanas Te vistes tú Te he visto yo Corre los dientes Va venga Ponte las bambas Prepara la mochila Va corre Desayuna Que perdemos el autocar Entonces Neil Se sacó su collar De semillas de alegría Se lo dio a su mamá Y le dijo Ten mamá Porque las necesitas Más que yo ¿Qué creéis Que hay detrás De sus palabras Chicos? ¿Qué creéis Que hay ahí detrás? ¿Qué quieren? Eso Más alegría ¿Podéis parar Dos minutos Solo dos minutos Mientras desayunan Simplemente para mirarlos Sonreír Mientras Se llenan la boca de leche ¿O veis? O tampoco tenemos tiempo Para eso ¿Sabéis lo que quieren los niños? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué quieren los niños? ¿No lo habéis preguntado? Pues es muy fácil Si os preguntáis Os lo dirán Si ahora yo os pregunto ¿Cuando teníais 5 o 6 años? ¿Os acordáis cuando teníais 5 o 6 años? ¿Sí? ¿Os acordáis o no? ¿Qué era? Lo que realmente queríais ¿Qué era lo más importante Para vosotros a esa edad? Si queréis saber Que es importante Pues eso Se lo preguntáis Y os lo dirán Nosotros lo hacemos Nosotros se lo preguntamos A los niños ¿Y sabéis que nos dicen? Nos dicen Que quieren que os divertáis más Que os sonríáis más Que estén los papás Estén mis alegres Y entonces Me diréis Ya, pero es que estamos muy ocupados Siempre decir lo mismo O que debe ser verdad Los niños entienden perfectamente Que vosotros estáis muy ocupados Os juro que lo entienden Lo entienden perfectamente ¿Sabéis lo que no entienden? Los que les cuesta más entender Que cuando vosotros estáis con ellos Y teóricamente ya no estáis ocupados Os sigáis sintiendo ocupados Eso es lo que los niños no entienden Supongo que es porque Bueno Pues porque a ellos no les pasa ¿Verdad? O sí, no lo sé ¿Tengo que llevar al niño a fútbol? ¿O quiero llevar al niño a fútbol? ¿Tengo que hacer la cena? ¿O quiero hacer la cena? Para esa familia que he creado ¿Cómo os habláis? ¿Cómo os comunicáis a vosotros mismos? Los niños No sé, solo hace falta observarlos Son súper divertidos ¿Eso lo sabemos? Muy bien Y educarlos es súper divertido Súper auténtico Súper guay Pero es súper guay Cuando quieres hacerlo No cuando tienes que hacerlo Así que la pregunta Que os tengo que lanzar es ¿Vosotros qué queréis? ¿Tenéis que educar a vuestros hijos O queréis hacerlo? Esa es la pregunta ¿Y cómo la comunicación puede ayudarnos A ser nuestra aliada Para educarlos? Pues mira El primer paso Que yo os propongo Es siendo consciente De lo que le estoy diciendo Con las palabras Por supuesto Con las palabras Pero también ¿Con qué? Con la mirada ¿Os acordáis? Lo que decía al principio Desde que Le miras a levantarlo Hasta que le das el beso De buenas noches Pues con las miradas También estamos diciéndoles Un montón de cosas El problema es que Las palabras Las puedes escoger Pero una mirada Una mirada no Una mirada dice Exactamente y claramente Aquello que tú estás pensando Así que Si tú crees Que tu hijo puede Tienes razón Podrá Y si tú crees Que tu hijo no puede También tienes razón Porque no podrá Este es el primer paso Siendo consciente De lo que yo creo De lo que siento De lo que pienso Porque eso Exactamente es lo que tú Le vas a comunicar ¿Cuál es el segundo paso? Necesito un poco de agua ¿Me pasas? ¿Cuál es el segundo paso? Aquí es cuando la cosa se complica La sobreprotección ¿Qué estamos comunicando Cuando yo estoy Sobreprotejiendo a mi hijo? ¿Qué realmente le estoy diciendo? Pues mirad Cuando yo Sobreprotejo a mi hijo Es decir Cuando algo Perdonad Gracias ¿Lo llevas aquí? Sí Ajo en el suelo Pero no pisarlo Cuando nosotros Hacemos algo Que puede hacer Hacer él Como hemos estado hablando Antes de la sobreprotección En otras charlas Lo que estoy haciendo Es diciéndole Estoy comunicando Realmente estoy diciendo Ya te abrocho yo la chaqueta Porque tú no puedes Ya te llevo yo la mochila al cole Porque tú no puedes Ya discuto yo La nota del examen Con tu profesor de la ESO Porque tú Porque tú no puedes Y todo va fantástico Hasta que los niños Son adolescentes Y llegan a la ESO Y entonces Es cuando os enteráis De la película Bueno Más que enteraros De la película No entendéis nada Porque me decís Es que no lo entiendo Siempre Se lo he hecho todo Le he dado un todo Le he hecho todo Y encima no me lo agradece Y ahí es cuando Os digo ya Pero es que además De hacérselo todo Le habéis comunicado Le habéis estado explicando Cada día Y muy intensamente a veces De que no puede Y ahora El niño se lo ha creído Y yo no sé si esa Es una gran O una útil habilidad Para que se lleve Para la vida Si vosotros queréis Proteger a vuestros hijos Muchas veces me preguntan Si queréis proteger A vuestros hijos Una manera De que la comunicación Sea vuestra aliada Porque entonces Si tú sobretejas Y explicas eso a tu hijo La comunicación Se convierte en tu peor enemiga Si quieres cambiar Las tortas Entrénalo para la vida Es decir Entrénalo En todas aquellas habilidades Que tú crees Que él necesitará Para ir por el mundo No sé La empatía Para entenderse con los demás O la autoestima Para crearse a sí mismo O no sé La autonomía Para no ser dependiente O la fortaleza interior Para levantarse Cada vez que se caiga Y cuál es el tercer paso Utilizar los trucos De la comunicación Que funciona Aprovecharos de los trucos Tenemos La comunicación Es un arte Que todos Que nos han dado A los humanos Aprovecharlo Porque es guay Funciona Cuáles son los trucos Para mí El gran truco De la almendruca Hay varios Pero el primero que os digo Es el arte De hacer preguntas Nosotros en la granja Por ejemplo No hablamos En la granja Escuchamos Porque nos dimos cuenta Un día De que al final Quien habla Es el protagonista De la vida De las escenas Ahora ¿Quién es el protagonista? ¿Vosotros o yo? ¿Quién es el protagonista? Yo Yo hablo Y vosotros ahí callados Y os aguantando el rollo Claro Pues eso Pero ¿Cuántas veces Esto pasa en el día a día De los niños en el cole? Hora tras hora Muchas veces Quien habla Es el profesor Pero cuando llegan a clase A cole Perdona A casa Muchas veces Son órdenes constantes ¿Verdad? Una detrás de otra Si hasta hay padres Que en el campo De básquet Le dice a su hijo ¿En qué momento Se ha de pasar la pelota? Es que ni en el campo De básquet Ni jugando de básquet Pueden ser ellos Los protagonistas Tampoco ahí El arte de hacer preguntas Funciona Lo único que intentar No hacer preguntas Que no sean muy interesantes Para ellos Que sepáis Que vuestros hijos Les dicen las preguntas Cutres que hacen los padres Intentar Sí Intentar no ser padres Que hagáis preguntas cutres Por ejemplo Cuando le vas a buscar Al cole ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué quieres que te diga? Pues mates Lengua Y sociales Como cada miércoles Papa Intentar Que las preguntas Sean por ejemplo ¿Cuál ha sido Tu mejor momento del día? Esa es una pregunta Interesante ¿Qué más trucos? Frases que no pueden faltar Seas quien seas Y como seas Siempre Siempre Te querré igual ¿Eso sabes qué es? ¿Qué hay detrás De esas palabras? Ahí es cuando Conviertes a la comunicación En tu mejor aliada Detrás hay el amor Incondicional ¿Qué significa eso? Significa Sin condiciones No significa Mamá te querrá mucho Si no tienes celos De tu hermanito Ya Pero y si tengo celos ¿Qué hago? Disimulo ¿Pero a quién querrá mamá? ¿Al que disimula Dos celos Que no soy yo O al que realmente Tiene celos? Ojo ahí Amor incondicional Significa Aunque tengas celos De tu hermanito Mamá Te querrá igual Más frases Píldoras Para que Sembrar su camino De esa comunicación Que funciona ¿Lo has hecho con el corazón? Sí Entonces está bien Esta Me gusta escucharte Recortarla Ponerla en el plato Y cuando llegue a cenar Que se la encuentre Seguramente No querrán No querréis ver la tele Me gusta escucharte Y si cuando tenéis un día Un poco chungo en la oficina Un pollo de aquellos Que a veces tenemos Dile a tu hijo Yo no me rindo ¿Y tú? Y así Cuando tenga un examen difícil Seréis su ejemplo Otra que no puede faltar No te permito Que me trates así O no te permito Que me hables así Básica Imprescindible Importantísima Por Dios Hacerla Con uno Dos Tres años Hay que empezar ¿Por qué? No renunciéis nunca A la base Al respeto Es básico Y si vosotros Se la enseñáis Si vosotros Se la repetís Ellos también la repetirán Cuando les llegue la edad Y necesiten Defenderse en el cole O poner límites A los demás Utilizadla Márcate una meta Y cada curva Tendrá sentido O escuchamos el silencio Y cuando venga Con un examen suspendido Probad un día De no meterle la bronca Recortad Confío en ti Y si lo dejáis en el cojín Y que se lo encuentre A ver qué pasa A ver si es diferente Acordaros Desde que lo miro Al levantarlo Hasta que le doy el beso De buenas noches También Le hablo Y le explico Un montón de cosas Como los sueños ¿Dónde están vuestros sueños? ¿Los de los padres? ¿Los tenemos O se nos han olvidado por ahí? Porque Nosotros Cuando los miramos Cada día También le estamos enseñando Explicando Que nuestros sueños Están aquí delante Controlados Tal vez no al alcance Pero lo tengo aquí O se han quedado ahí Atrás O han hecho Puff Y han desaparecido Todos queremos ¿No? O no sé Los que queráis Que vuestros hijos Tengan grandes sueños Ya sabéis Ya sabéis que tenéis Que tenéis que empezar a hacer ¿No? ¿Lo sabéis o no? Empieza tú Y tu hijo Te seguirá Y entonces Decirle Sin sueños El mundo no sería tan grande Sueña hijo Y hazlo inmenso Y hablando de sueños Rita Una niña Tenía un sueño Porque las cosas Si no las sueñas No se pueden hacer realidad Rita es esta niña Esta niña que tiene ocho años Y soñaba con leerlo A un caballo Y su sueño se hizo realidad Con el libro Palabras de niño Y con Pigat Un caballo de doma natural De la granja Los sueños se hacen realidad Y acabo Y antes de acabar Os voy a dos cositas Primero os daré unos deberes Y acabaré con un cuento ¿Os apetecen los deberes? Los niños siempre dicen Que nos deis deberes Os voy a poner deberes ¿Vale? ¿Guay o no guay? Mira, los deberes que os pongo Es que hoy Cuando a las dos salgáis Por esas puertas Os comprometáis Os comprometáis Con los niños que os rodean Sean vuestros hijos Vuestros sobrinos Vuestros nietos O vuestros alumnos Y el compromiso Es Que ninguno de esos niños Que os rodea Sea un Isaac Que se ha creído Que no le importa a nadie Y no lo creerá ¿Sabéis por qué? Porque una vez una persona Tú, 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 tú Vosotros Le dijo Eres importante para mí Que levante la mano Quien quiera adquirir este compromiso Muy bien Ya puedes bajar la mano Aprobados Y acabo con un pequeño cuento El niño le pregunta al sabio ¿Cuánto mide el universo? Y el sabio le contesta El universo Tiene el tamaño De tu mundo Y entonces el niño Que aún no lo acababa de entender Le vuelve a preguntar Ya, pero ¿Qué tamaño tiene mi mundo? Y entonces el sabio Le contesta Tu mundo Tiene el tamaño De tus sueños Así que chicos Chicas Soñad Educar Entrenar Aprovecharos De la comunicación Que funciona De los trucos De todo lo que Hoy Si tenéis ideas Cojáis de aquí E Intentad que vuestros hijos Sean fuertes Sean seguros Porque algún día Saldrán ahí fuera Y entonces Tenán fuerza Para volar alto Allá arriba Donde habitan Sus sueños Muchas gracias